Dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Policía, se llevó a cabo una guardia de honor en el monumento del policía caído. Además, se realizó la ceremonia donde se reconocieron a elementos policíacos por sus años de servicio. En el evento, el director de Seguridad Pública Municipal nos comentó de la falta de elementos en la corporación. Tenemos un déficit de mil policías aproximadamente para tener la seguridad óptima para nuestra ciudad. Estoy convencido de que trabajar en fortalecer el estado de fuerza es una prioridad para el gobierno de nuestra alcaldesa y para su servidor. Y tengo la certeza de que estos números podrían ser muy superiores en verde y en un reflejo positivo para la seguridad pública si tuviéramos esos mil elementos que se necesitan. El pertenecer al cuerpo policíaco no es fácil. Se necesita tener la pasión y sobre todo la vocación para ejercer una labor tan importante en la sociedad. Adrián Alfonso Sánchez Gutiérrez, con 30 años de servicio, es uno de los ejemplos de inspiración que existe dentro de las filas policíacas. Empiezo el 20 de febrero de 1993, entré a seguridad pública, de ahí entré a patrullas, posteriormente me fui a patrullas de barrio y posteriormente ya tengo muchos años en tránsito, sección tránsito de la ciudad de Mexicali. En febrero cumplí 30 años, cumplí ya 31, pero me fui un año a Estados Unidos, me fui a impartir una capacitación internacional en seguridad. Compartió que ha vivido experiencias como recibir a un recién nacido en un parto en la vía pública, dejando huella en su vida, siendo uno de los eventos que lo motivaron a prepararse más. Yo miraba que había jóvenes que entraban a la corporación, más jóvenes que yo, y ya estaban estudiando preparatoria. Yo no tenía la preparatoria, compañero. Yo terminé la preparatoria grande, una preparatoria abierta que estudié en el ejido Benito Juárez, en SEAT, en la preparatoria ahí. Y posteriormente, en el 2016, inicié la carrera de criminología. Yo quería, me decían, pues esto es derecho, ¿qué es esto? No, criminología. Yo quiero la conducta humana, la conducta humana de la sociedad, el porquedilinque, yo amo a mi policía, quiero mi camiseta, quiero a todos los policías que se luchan. No tenemos vida, no tenemos navidades. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.